¿Creéis que se ha evolucionado desde la educación 10 de años a la educación actual en cuanto a que se incluyen a las personas? ¿Consideráis que la educación actual ha cambiado en cuanto a los métodos de enseñanza teniendo más en cuenta a cada alumno que su forma de aprender? Pregunta 3. ¿Qué cambiaría o mejoraría este la forma en que se trabaja en clase para que todos los alumnos y alumnas estén incluidos en la enseñanza, participando en las actividades con su grupo de clases y aprendiendo con sus compañeros y compañeras? Ha evolucionado bastante, pero había que seguir evolucionando, ya que cuando las personas con discapacidad terminan la ESO ya no hacen nada más. Primera pregunta. Sí, pero no del todo. Segunda. Sí. Antes separaban a las mujeres de los hombres con enseñanzas diferentes. Tres. Que no hayan diferencias entre los compañeros y trabajemos todos juntos. Sí. Yo creo que ha evolucionado porque ahora permiten que las personas tengan sus derechos e igualdad. Sí, porque ahora tratan mejor al alumnado y los discapacitados que estén junto a la gente. Queremos intentar que los discapacitados estén junto a la gente sin discapacidad, en el mismo aula y con las mismas condiciones. Primera pregunta. Sí ha evolucionado bastante, pero todavía queda mucho por mejorar. Segunda pregunta. Ahora se tiene más en cuenta la dificultad de algunas personas para aprender. Y tercera pregunta. Que crean que no hace falta cambiar nada más. Sí, ha evolucionado porque actualmente hay personas con discapacidad y están incorporadas estudiando en una clase. Dos. Sí, ya que antes su enseñanza era más hechista que ahora y había personas que no tenían la posibilidad de estudiar. Tres. Cambiaríamos en el que los alumnos fueran atentos y fueran más respetuosos. Pero no es suficiente porque hay institutos como este que ayudamos y apoyamos a la gente con discapacidad, en cambio en otros no tanto. Dos. En algunos institutos se tiene en cuenta la dificultad de otros compañeros y se le ponen ejercicios diferentes para que lo comprendan. Tres. Nosotros no cambiaremos nada porque nos respetamos y nos entendemos el uno al otro.